Y le agradecemos mucho a Mariana Morera, presidente de Causa en Común, que platique con nosotros esta mañana. Mariana, qué gusto, buen día. Buenos días, Manuel. Me da mucho gusto saludarte a ti, a tu auditorio, y por supuesto también a Marco y a Sofía. Pues mucho, creo que se difundió y con razón estos conteos numerales que has estado haciendo sobre grupos de personas asesinadas, masacres, hechos violentos, muertes de dos a tres personas, actualizadas las cifras, se termina el año, le faltan todavía varios, ojalá no sucedan más, pero ¿cómo terminan los números en esta relación que ustedes están haciendo, Mariana? Mira, desgraciadamente terminan muy mal. Nosotros iniciamos esto en enero de 2020, precisamente porque nos dimos cuenta que los medios de comunicación estaban registrando atrocidades y eventos de alto impacto, terribles, ¿no? Entre ellos, por supuesto, las masacres que llevamos en estos cinco años, hasta hace una semana, dos mil ciento veintiún masacres, y en este año cuatrocientas veintisiete. Pero además tenemos registrados, también por los medios de comunicación, al menos cinco mil quinientos sesenta y seis casos de tortura, dos mil novecientos cincuenta y un casos de mutilación, descortizamiento y destrucción de cadáveres, entre otros muchos datos que muestran cómo México está ensangrentado y cómo la sociedad hemos dejado de percibir la gravedad de lo que nos está sucediendo, lo que no sucedía en sexenios anteriores. Entonces, había casos tan graves como el de Salvatierra, por ejemplo, hubo uno en dos mil diez, y sin embargo la sociedad respondió inmediatamente, y el gobierno de Felipe Calderón, que tanto critica al presidente, también respondió de inmediato. Y, pues, finalmente, esta... pues, ¿qué hacer, Manuel? Pues, ¿cómo decirlo? Encontrarle clasificaciones, ¿cómo ponerlo? Una masacre es una masacre, un acto de violencia donde matan menos de tres, pues, tiene que ser considerado menos de una masacre. ¿Qué difícil hacer este tipo de valoraciones, María? Sí, mira, lo que nosotros hicimos fue definir a qué nos referíamos en cada caso. En el caso de las masacres nos referimos a tres o más personas que asesinan en un mismo evento. Precisamente para que la sociedad abra los ojos, vea lo que está sucediendo, pero principalmente para que las autoridades hicieran algo. Sin embargo, llevamos haciéndolo desde dos mil veinte, como te digo, y no ha habido un cambio, ni siquiera un poquito, de la disque estrategia de abrazos no balazos, para que realmente la población no viva en esta situación tan grave como está viviendo en muchos municipios de México. O sea, tenemos, por ejemplo, setenta y seis de cada cien municipios, donde al menos está siendo buscada una persona, más de ciento veintidós mil personas desaparecidas durante, bueno, desde el año sesenta, sin embargo, más de cincuenta mil han sido con el presidente López Obrador, aunque ahora diga que ya nada más hay doce mil en total. Yo creo que hay muchas cosas por hacer y que se pueden hacer. Nosotros definitivamente creemos que tenemos que primero hacer una revisión del Sistema Nacional de Seguridad Pública, volver a un sistema que hoy está roto para que las autoridades se coordinen, pero también que tengan el presupuesto necesario y también que el gobierno federal vigile a los estados y municipios, porque si bien gran parte de la responsabilidad lo tiene el gobierno federal por no hacer las investigaciones en crimen organizado y llevar a los criminales a la cárcel, también hay una gran responsabilidad de los estados que no están haciendo su parte investigando los crímenes del foro común. Precisamente porque la mayor, hablábamos con Omar García Harfurt, creo que hace dos días y nos decía, la mayor parte de los delitos, y no es novedad, tú lo sabes bien, Marilena, es delitos del orden común, que no los investigan los estados, que se quedan muertos ahí, o sea, no solamente no se investigan, ni siquiera, a lo mejor se llama una carpeta, pero no se les da seguimiento. Así es, así es, los estados tienen una gran responsabilidad en este sentido, sin embargo, mira, recordemos que hay una dicotomía en nuestras leyes, el homicidio es responsabilidad de los estados, o sea, de los gobiernos estatales, sin embargo, cuando el homicidio es cometido por un arma de uso exclusivo del ejército, la responsabilidad pasa a ser de la federación, ¿sí? Entonces recordemos que gran parte de estos homicidios son precisamente cometidos con armas que son responsabilidad del gobierno federal investigar, ¿sí? Entonces, en esta dicotomía es en la que los estados se sientan en la maca y dicen es responsabilidad del gobierno federal, y el gobierno federal tampoco hace nada por evitar que las armas lleguen a los usuarios, tampoco hace nada por evitar los crímenes por drogas, por trata de personas, por todos los delitos que sí son del orden federal, Entonces, coincido con García Harfuch, la gran mayoría de los delitos son del orden común, pero también hay este ingrediente que les comento. Oye, Marco, bueno, tienes alguna pregunta para... María Elena, ustedes en el informe apuntan que Guanajuato, Zacatecas y Guerrero son los que más ponen a esta galería del horror. Yo quiero preguntarte qué perfil tienen las víctimas. ¿Las personas que murieron en estas masacres son predominantemente jóvenes, son mexicanos o migrantes? ¿Qué hay con respecto a los perfiles? Sí, Marco, precisamente, desgraciadamente son jóvenes. La gran mayoría de las personas que son asesinadas en México son personas jóvenes. Y me parece importante destacar este punto que tú mencionas, porque hay jóvenes en México que no han vivido ningún día de su vida sin que sus familias y que si en las noticias no salgan crímenes relacionados con cárteles, crímenes violentos, y que además los terminan matando a ellos. Entonces, ¿cómo podemos construir una población saludable cuando nuestros jóvenes están viviendo entre tanta violencia? Creo que además de todos los temas que tenemos pendientes en seguridad, sin duda hay un tema pendiente en salud y en educación que no ha sido atendido no solamente con el COVID-19, sino precisamente por la cantidad, por la violencia que viven todos estos jóvenes en su día a día. Qué cosa. Pues en tus redes sociales siempre atentos para seguirte, no solo con estos datos, también desafortunadamente con el conteo de policías que son asesinados en la República Mexicana. O sea, haciendo estadística, Marina, lo que este gobierno probablemente la hace, pero no la difunde y menos la acepta. Muchísimas gracias por todo esto, como siempre. Al contrario, muchas gracias a ustedes, gracias por seguirnos. Nosotros también nos seguimos a ustedes muy de cerca. Muchas gracias. Y pues les mando un gran abrazo, que tengamos felices fiestas y que el año próximo entre todos los mexicanos logremos construir un mejor país. Ojalá. Gracias. Un fuerte abrazo, Marina. Igualmente. Hasta luego. Muy bien. Pues sí, siempre con mucho gusto poder escuchar y saludarla.